A través de las gallinas con un manejo correcto y adecuado en cuanto a nutrición, en cuanto a vacunaciones, desparasitaciones y buscando que sea manejo, le llamamos, un animal que no esté expuesto a otros animales que le puedan causar enfermedades, no esté expuesto a estrés, no esté expuesto a hormonas, antibióticos, vacunas, nos va a generar y esté además alimentado con plantas de la región. A través de las microgranjas, la Secretaría de Desarrollo Rural trabaja en la producción de huevo orgánico. Adib Olvera Yabur, director de especies mayores de la SDR, precisó que sus huevos serán destinados a los diversos comedores comunitarios del sistema para el desarrollo integral de la familia. Que no lleva absolutamente nada de antibióticos, nada de hormonas, que son temas que ahorita son de mucha preocupación para la parte de la salud pública, por temas de obesidad, por temas de enfermedades que pueden venir a causa de este tipo de editamentos. Entonces empezamos a desarrollar el proyecto para hacer estas microgranjas y logramos por instrucciones del señor gobernador y de la señora Cristel, vincularnos con el DIF. Indicó que este proyecto, que ya tiene ocho meses de haberse puesto en marcha, actualmente se lleva a cabo en la tasta escárcega y champotón. Y es que se proyecta que además el autoconsumo se vende el excedente para continuar con la producción. Con imágenes de Manuel Luc, Elsie Martínez, Telemar Noticias.